Hola, buenas, aquí estamos con la nueva partida 5x32 Halloween Edition 2016. Vamos a seguir con la construcción de los contratos y vamos a empezar. Ya habéis visto que llevo las salitas del otro día. Llevo las salitas del otro día al cabezón del Monopoulos y se supone que tengo que matar a Monopoulos para que me den 100 puntos y conseguir el contrato. Si me tengo que cargar 100 veces a Monopoulos, creo que no tengo nada más que me voy a conseguir en la vida. Tengo otro contrato más. Veo que la partida no la voy a hallar. Pues cambiamos rápido. Esto no se está callando el tractor. Esto. Pues si. Que nada. Que nada. Que nada. Que nada. Ahí los dos. Aquí el que lo corre, mola. Vale, mía. Aprovecha cualquier momento. ¡Cercimos el punto de control! ¡Cuerda mierda! ¡Cuerda mierda! Here's his spot. Ah, corre, corre. ¡Corto corre! Alerta, captura nuestro último punto de control La misión finaliza en 30 segundos Perdimos el punto de control ¡Bien! Lo he esperado antes Sabía que me iba a disparar Que putada Bueno, a ver si sale el monóculo A ver cuánto nos va a poner Ah, bueno Te dan los 100 puntos solo por cargártelo Vale, vale Me cago de verlo Dice que por cargártelo se da Toma ¡Juego, juego! ¡Vamos! 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 Aquí está, hay que... Palabrita ¡Vamos! ¡Acienzamos el punto de control! ¡Vamos! 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 ¡Oculus! ¡Vamos a ganar jamoroclus, chavales! ¡Has capaz de esto! ¡Ah, de estos! ¡Vamos a ganar jamoroclus! ¡Ah, aquí! ¡Vale, siempre falta mis hijos! ¡Ole! ¡A correr! ¡Vale, ya no podemos ir, pero a puto! ¡A poco loco! ¡Ya está muerto! ¡Bien! ¡Ya está, ya he conseguido el contrato! ¡Vamos a ver que esté listo! ¡Oh, va! ¡Por listo! ¡Ja, ja, ja! La tengo cuando ha terminado... No tengo... No tengo... Munición del... Del lanzallamas, ahora ya sí... Pero ese que venía por mí... Ahí todo, todo listo... Se la ha llevado bien... No tengo... ¡Vamos! 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 Y vamos a hacer el otro contrato Porque este ya lo he hecho Voy a ver A ver que me dan Ahí está la caja Y esto sujeta venas Muy bien Vamos a por el siguiente contrato A ver si no tarda mucho El servidor en contrapartida Y seguimos con esto Vale, pues vamos a Continuar con los contratos Están sacados aquí automáticamente Y no me han dejado de coger 5, 4, 3, 2, 1 ¿Dónde está? Es yo, mortales Merasmus the Wizard Welcome to my dark carnival of the macabre Admit one to madness Step right up and test your measly might On my strongman game of the damn ¿Qué? Ya tomas como las hostialidades Just Click bot Now Get to the top of the right Just click Just click Needless I ¡El equipo ha hecho hasta el lift! No sé qué está haciendo mi equipo por allí con la... ¡Gracias por ver! Jajajaja Vamos a por vida porque... ¡Que carga! ¡Que carga! Más muerto que otra cosa, pero vale ¡Eso! Jajajaja Fulmincín Ah, que bueno Vamos a nadar La 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 Nadando, nadando Ya se acabo la corte ¡Hala! ¡Toda la cabeza! ¡Hala! ¡Venga! ¡Va a votar! Aquí estaban los puertos ¡Va a votar! por si acaso pedacitos de personas pues fácil que te ha pasado te ha pasado pues que has pillado cacho en la en la en la en la ¡Suscríbete al canal! Y hay uno ahí con un pedazo de cabezón. ¡Bueno, no le he dado nada! ¡Madre mía, qué marco! ¡Vida, vida! ¡Joder! ¡Al PL este le estoy poniendo fino! ¡Viva! ¡Your team stuttered the lift! ¡Your team just dropped the tickets! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ese ruso! ¡Que me ha dado por la espalda! ¡Cobarde! ¡Venga! ¡Venga! ¡No podía fallar! ¡Cargados al ruso! ¡Cargados al espía ruso! ¡Cargados al espía ruso! ¡Va por el espía ruso! ¡Ah! ¡Hala! ¡Va por el espía ruso! ¡Ah! ¡No! 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 no se que es esto pero esta chulo pedazo macheto uuuh vas a jibar a quien te diga toma ala se han puesto estos de Spice aquí y 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 voy a intentar terminar este primero que solo me queda diez hola buenas pues otra partida más para ver si completamos el el contrato voy a seguir con el soldier como estaba jugando antes y 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 no me da contra ninguno no me da contra ninguno the ducks have moved bonus ducks now the ducks are over here very mother of joseph yes oh claro que si blue wings a gargoyle responde 5 4 3 2 1 bueno no voy a jugar el round 3 porque ya he hecho el contrato y ya creo que si es ah ah corto aquí y continuaré luego haciendo el siguiente contrato que tengo aquí así que nada muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado darle al like o suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente faudra pasa qué qué cuando hago cách Gracias por ver el video